Juntos Bésame Bueno, estamos con un nuevo disco, estamos con trabajo, estamos además pues súper radiantes Ay, no tienes que dar el secreto a las mujeres para estar tan lindas Yo creo que el secreto es estar trabajando y no pensar en tanta bobada Porque nosotras a veces somos tan como tan peliculeras, nosotras las mujeres nos metemos en unos rollos, unas cosas Y yo desde que no tengo tiempo para pensar, ando más tranquila Y el tiempo que no ha habido para pensar pues se hace para trabajar y para trabajar con el alma entera Porque estamos con un nuevo sencillo que se llama Esta Noche y Fiesta Segundo corte de lo que va a ser nuestra cuarta producción que sale a finales del mes de abril de este año Así que estamos súper súper emocionados Ay, para que todos estén pendientes y atentos Pero en nuestra sección del lado Bésame Queremos preguntarle a María, sí, para que haga un recorrido de cómo, cuándo y dónde fue su primer beso Bueno, mi primer beso fue en una discoteca en Alemania ¿En Alemania? Sí, yo tenía 15 años y llevaba ya un buen rato allá, estábamos de intercambio Y yo era como muy chiquita y aquí en Colombia no había pasado nada Yo pensé que nunca había ido a pasar nada Pero después llegamos y resulta que yo ser morena, de pelo rizado, todo esto Allá yo era Cindy Crawford del Subdesarrollo O sea, era la más... Entonces, el hombre favorito del colegio, me acuerdo que se llamaba Sten Que era como greco-judío, con parte alemán Comenzamos a salir y todo Pero que hablabas, alemán y... Alemán, alemán Claro, que estudié en Alemania y estudié en un colegio alemán Y bueno, ya las dos semanas, tres semanas de estar saliendo Él me invitó a una discoteca que es para menores Que es para bailar, tiene luces y todo, pero no tiene licor Pero me pareció increíble porque igual uno podía salir y hacer como su cita y todo Fuimos, entonces me agarraba la mano, estuvimos bailando hasta que... ¡Tum! Tu besito Mi besazo Mi besazo Debo decir que fue muy bonito al principio Pero después cuando la cosa se vuelve como más comprometedora Yo le pedí su mordisco Pero yo después... Yo después me disculpé Y ya después al repechaje nos fue muy bien Y fue una relación tan linda Yo sí lloré a ese hombre Y él también lloró muchísimo por mí cuando nos tuvimos que separar Porque la universidad yo la hice en Estados Unidos No la pude hacer en Alemania Y de verdad que fue un amor hermoso Porque es como tu primer beso, tu primera agarrada en mano Iba a cenar con alguien, iba a bailar, a cine Así no estuviera chicorio, pero uno se sentía en la gloria Yo creo que eso es lo mismo que siento cada vez que yo me monto en una nueva tarina, ¿sabes? Sí, ese enamoramiento Esa adrenalina, esas maricositas en el estómago Esas maricositas en el estómago Esa expectativa, esa energía Esa manera de estar como alerta, pero con buen ánimo Eso es algo que no tiene precio Y que moriría por volverlo a sentir con una persona O sea, en este momento estamos Estamos solos, pero estamos bien Estamos muy bien Pero delicioso volverlo a sentir con alguien Bueno, para que estén todos atentos Las redes sociales No, esto ha sido una campaña Voten por María, no a la soltería Pero no, eso no funciona así Señores, para que sepan de mi real marido Y que es como mi hijo también Que es nuestro disco, nuestro proyecto Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales En arroba maillamusical Arroba maillamusical es Twitter Periscope, Instagram Maillamusical es el fanpage de Facebook Y también pueden ver el video El video de esta noche Si este es hermoso Por favor, chequénselo a través de la página de YouTube Nuestro canal oficial es youtube.com Diagonal Maillamusicabebo Para que no se lo vayan a perder Bueno, María, ¿y cómo enamora a María? Cuando quiere enamorar a un hombre ¿Cómo lo hace? Cuando a mí un hombre me interesa Yo creo que todo comienza con la complicidad En los ojos Yo creo que la complicidad En los estornos A veces no hablar dice mucho más Que uno ponerse a dictarse la hoja de vida Después la parte de la bailada Creo que también es importante Con la sensualidad Y que haya buen sentido del humor Creo que eso refleja inteligencia Refleja buena onda Refleja energía, positivismo Y logra crear un ambiente muy agradable Y ya a partir de ahí Ya no sé qué más armas Ya lo que me vaya tocando es acá Bueno, María, ¿cuál es el secreto Para todas nuestras mujeres Que nos están viendo en este momento Que te están siguiendo? ¿Cuál es ese mensaje, ese secretico Que quieres compartir con ellas Para que cada día sean mejores? Un secreto como de qué prototipo Porque pueden haber muchos De belleza De belleza Bueno, primero Pues deben saber Esto no es un secreto Hay que quitarse el maquillaje Todas las noches Así lleguen en estado catatónico Niñas, por favor Quitarse el maquillaje Porque hay que dormir con la piel limpia Para que respire Dos No maquillarse tanto Yo personalmente no me maquillo casi Y me ha funcionado No significa que las más bellas Son las que más poder adquisitivo tienen Hay cosas muy buenas Que son naturales Y se consiguen droguerías naturales ¿Puedo decir el nombre de la droguería Donde se consiguen? No Pero Pero Es una droguería naturista Pueden mirarlo a través de la web Y ahí consiguen cosas como la caléndula Los tónicos de aloe vera Consiguen el tónico de rosas Que son los que por ejemplo Con los que yo me desmaquillo Con los que yo después de maquillarme me echo Con los que me refresco Cuando tengo algún brote o algo Me echo el tónico de caléndula Así que no es necesario comprar cremas caras Ni nada de eso Hay que volver a las cosas naturales Y sé que les va a funcionar muy bien ¿Y un mensaje de vida para todas las mujeres? El mensaje de vida es lo que mantiene la juventud ¿Sabía? Porque no se puede echar hasta estuco Pero si uno no está feliz No anda la cosa Primero, niñas Nunca mendigar amor El amor no se mendigue El amor es simplemente amor Es libre, es fuerte, es bueno, es sincero Olvídense que el amor tiene que ser tóxico Y la felicidad es una decisión Nadie hace feliz a nadie Ustedes son felices Y comparten la felicidad con alguien más Acuérdense que la vida No es lo que ustedes creen que ella les da Sino lo que uno decide crear Con su buen ánimo hacia la vida Y el besito para todos nuestros seguidores Bésame mucho Juntos Bésame